Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Ser agradecidos al comenzar el día nos permite observar todo lo que Dios nos da y eso nos permite vivir en armonía con alto grado de bienestar. Por eso, hoy te traigo esta poderosa oración, para que te puedas tomar un momento para agradecer todo lo que tenemos, las personas que nos rodean y el entorno que nos cobija. Amado Dios, abro los ojos, un nuevo día comienza y me siento bendecido por tener siempre tu compañía. Mi gratitud es tan grande, amado Dios, por la vida que me concedes, por la vida de mi familia y por todas las cosas maravillosas que haces por nosotros. Porque la vida es un dulce regalo de tu gracia. Hoy me levanto con mucho entusiasmo para agradecerte todo lo bueno y todos los desafíos que procuras a mi vida, para que pueda crecer y actuar bajo tus enseñanzas. Vigila cada uno de mis pasos día tras día para escuchar tu voz en cada decisión que vaya a tomar. Reconozco que toda bendición y cosa perfecta viene de ti y acepto mi responsabilidad de poner por obra tu palabra y de ser diligente en mis asuntos diarios, sin descuidar mis acciones, procurando trabajar desde el amor y la tolerancia, tratando bien a todas las personas que encuentren mi camino. Te pido, Señor, que mis oídos estén al servicio de tus palabras. Mi corazón esté siempre abierto para ti. No permitas que las dudas me acorralen, que las incertidumbres me venzan y que el materialismo o el individualismo me derroten. Deseo ver tu gracia en cada camino que tome hoy para seguir tu verdad. Sé muy bien que tu tiempo es perfecto. Confío en tu visión y acepto lo que envías a mi vida. Sé que es lo que más me conviene para hacerme fuerte y sabio. Hoy te imploro que al igual que ayer me envíes tu bendición para que nada me falte ni el dinero que necesito a diario ni la salud que fortalece nuestros huesos ni el amor del ser querido que llena el alma. Recuerdo estas palabras de aliento de mi Salvador Jesús que me acompañan en este nuevo día. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Gracias, Señor, por recordarme que soy uno con Dios y que las posibilidades de hacer el bien se renuevan cada día. que las horas de este día me traigan paz y bendición. Gracias por tu creación, Señor. Te amo y te alabo porque sé que tú estás para mí y yo soy tu fiel servidor porque suples mis necesidades y me proteges de todo mal. permíteme vivir en presencia plena aquí y ahora en cada uno de mis actos. Que mi vida no la viva a las apuradas, sino que esté al servicio de los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mí. Gracias, Señor mío, por habitar en mi corazón. Me entrego por completo a tu voluntad divina. Deseo con todas mis fuerzas que mi voluntad sea tu voluntad. Bendice mi día con tu visión, con tu escucha y tus palabras. Permite que obre de acuerdo a tus principios. Protege mi día de toda injusticia, de todo mal y de todas aquellas personas que han perdido el rumbo. Ilumina mi mente para ampliar mis pensamientos. Aprender de mis limitaciones y redimirlas con buenas acciones. Envuélveme en compasión y entendimiento frente a lo que no comprendo. Y ayúdame a no juzgar. Y en especial, ayúdame hoy en lo siguiente que me ayudaría mucho a tener un día de paz. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para que entre todos podamos reforzarla. Gracias, amado Dios, por este momento compartido. Gracias por tu escucha y tus bendiciones. Que la gracia de tu poder sea mi guía hoy y siempre. Hoy me dispongo a vivir este día como el mejor de mi vida y a vivirlo como si fuera el último. Alabaré al Señor mientras viva. Mientras exista, daré las gracias. Con regocijo, hoy elevo este canto, Señor, por la gratitud que siente mi corazón. Porque tú eres el Dios de mi vida, eres mi guía y me brindas todo lo que necesito para sentir dicha. Porque así como en el mar abunda el agua, en la playa los granos de arena, en el árbol las frutas y en esas frutas las semillas, toda la existencia es una prueba de la abundancia que nos regalas. Por eso, en este acto decreto que de ahora en adelante solo veré la abundancia y las bendiciones que me presentas cada día. Gracias, Señor, por limpiar mi mente del miedo, de la confusión y la oscuridad y darme la fortaleza del escudo protector de tu sagrado Espíritu. Gracias por permitirme descubrir quién soy y conectar con la singularidad de mi alma para dejar atrás los miedos y ser verdadero. Te ruego, Señor, que no me falte nunca la vitalidad. Permite que el flujo de la vida atraviese mi ser y me energice para llevar a cabo el propósito que has designado para mí. Dame la humildad de no buscar nada y seguir tu voluntad y aceptar simplemente ser quien soy, aceptando sin juicio lo que tienes preparado para mí. Permíteme estar profundamente arraigado en ti, en tu reino y en tu verdad y dame la fortaleza para vivir en ti ante cualquier circunstancia y por más que nos intente dominar a través del miedo y los placeres, permíteme permanecer en tu luz y en tu verdad para que la maldad no pueda afectarme. Hoy declaro que tu amor y bendición estará sobre mi día, en mi vida y en la de mi familia y que cada día de la semana una nueva sorpresa, un nuevo detalle de tu amor me mostrarás. En las cosas buenas y aún en las situaciones difíciles yo podré sentir tu amor y tu cariño. Gracias, amado Dios, por tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos unos segundos y toma aire profundamente y exhala y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Continúa con tus respiraciones profundas y siente a Dios alrededor tuyo, dentro de ti, en cada uno de tus seres queridos. Siente como Dios lo abarca todo, agradecelo y serás muy feliz. Puedes abrir tus ojos. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale un me gusta y compártelo con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Nos reencontramos mañana en un próximo video. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias.